el doctor Francisco Moreno, el doctor Moreno es el director de línea servicios de medicina interna del hospital ABC, es uno de los médicos, uno de los trabajadores de la salud que más atención y más cabeza le ha echado todo este tema de la pandemia desde hace mucho tiempo, emitiendo una gran cantidad de comentarios que incluso han sido de alguna manera criticados o desechados por el órgano oficial del sistema nacional de salud. Doctor Moreno, gracias Francisco por tomar la llamada, muy buenas tardes. Gracias Pepe, un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, nos enteramos que tuviste una conferencia que fue muy muy atendida apenas el día veinticuatro pasado en donde aseguraste que es inevitable una cuarta ola contagios, una cuarta ola COVID, ahora sobre todo por la presencia de Omicron. Nos gustaría que ampliaras un poco este 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 comentario, este análisis. Sí, mira, incluso el comentario lo hice antes de que apareciera la noticia de la variante Omicron. Si vemos, revisamos, estamos en la semana cuarenta y siete, epidemiológica cuarenta y siete, y es la primera semana en donde tenemos ya un incremento de casos con respecto a lo que venía sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque evidentemente llega el invierno, aumenta la frecuencia de infecciones respiratorias, la gente se pues se junta más por las cuestiones de efectividades, y esto provoca que el aumento en estas infecciones, pues, también se vea reflejado en esta infección respiratoria que es la COVID-19. Esto sucedió el año pasado, y preocupa que tenemos al cincuenta por ciento de la población vacunada completamente, es decir, la mitad de la población no tiene un esquema completo, llegamos no preparados otra vez a este invierno, y pudiéramos tener un brote importante. Hay que estar alerta y recomendarle con insistencia a la gente tomar todas las debidas precauciones. Repítelas por favor, Francisco, porque parece que no entendemos. Pues son, es un virus respiratorio, recordar que lo más importante es el uso del cubrebocas, también evitar lugares aglomerados, evitar estar en lugares cerrados, aumentar la ventilación de los espacios, es mejor que uses una buena chamarra que esté cerrado el lugar en donde estás, y por supuesto, vacunarte. Aquí, el problema que tenemos en México, en algunos países no hay vacunas, en otros países no se quieren vacunar, en México hay vacunas, pero no las aplican, porque llevamos ya prácticamente tres semanas en donde el ritmo de vacunación es realmente, pues, no diría lento, lentísimo, menos de doscientas mil dosis diarias, y pues eso realmente, insisto, preocupa porque no se está vacunando a niños, no se está vacunando a personas que recibieron vacunas que sabemos que tienen eficacia como CanSino, no se hay, no hay un programa de refuerzos que ya está aplicándose en todo el mundo, parecería que el mundo va en una dirección y nosotros en otra. ¿Crees tú que hace falta a quien tiene la dosis completa, una dosis de refuerzo, una tercera vacuna de de cualquiera de las vacunas que están, digamos, accesibles? Más con los que recibieron CanSino, que ha sido, pues, yo no diría de otra forma, ha sido un fraude, es un, una compañía que no ha presentado un estudio fase tres, y desafortunadamente un grupo grande que fue el vacunado es el magisterio. Ellos necesitan una, un refuerzo, ya se ha hablado, ya se ha dicho, incluso el presidente comentó que sí va a ser, pero la realidad es que no sabemos cuánto, y tampoco sabemos qué pasa con esas vacunas que existen ahí guardadas, perdidas, almacenadas, cuarenta millones de dosis que según relaciones exteriores llegaron a México y que no se aplican. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas? Sí, porque es es evidente, te hago, te hago una pregunta antes, ¿Qué está fallando? El sistema de vacunación, el Sistema Nacional de Salud, ¿Se ha visto rebasado, se ha visto incapaz, negligente? Yo creo que el problema es que se ha centralizado la vacuna, si la vacuna se hubiera abierto a, pues, los centros de vacunación del seguro social, a las industrias, a las empresas, a los hospitales privados, como lo han hecho en otros países. Aquí el problema es que si la vacuna la aplica solamente un grupo, pues, se debe limitar. Ese yo creo que es el mayor de los problemas. Y el segundo es que no tenemos información. La especulación que dicen que generamos es porque no hay una información clara, si hubiera un programa de vacunación, una planeación estratégica de esto, pues, estaríamos en 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 mucho mejor situación. No ha llegado Omicron o no sabemos si ya llegó a México. ¿Por qué? Porque los viajeros que entran al al país no se les hacen pruebas. Sí se les hacen pruebas cuando van a salir, pero no cuando llegan. En Brasil acaban de informar que hay dos casos de Omicron, pero ¿Por qué hacen pruebas? Aquí en México no se hacen pruebas. Somos el país ciento sesenta y cinco en pruebas por millón de habitante. No cambiamos la estrategia y pues ya sabemos lo que pasó, lo que ha pasado, lo que no queremos los trabajadores de la salud es otra ola con altos contagios, con muchos enfermos en el hospital, y sobre todo, con más mexicanos fallecidos. ¿Qué información tienes tú, doctor Francisco Moreno, acerca de Omicron, esta nueva variante? Pues, lo que sabemos es que es una variante más transmisible, porque en el área en donde se se localizó, fue capaz de desplazar a la variante delta, y para eso se necesita que la variante sea más transmisible. Quiere decir que es más contagiosa, que puede contagiar a más gente, se habla de que el rango de contagio es, si la original, una persona contagiaba dos, delta, una persona contagiaba nueve, esta podría contagiar a veinte. Entonces, si una persona contagia veinte, otra veinte, otra veinte, el número de infectados, pues aumenta en forma exponencial. Lo que también sabemos es que tiene treinta mutaciones en la proteína S, de la cual depende la efectividad de las vacunas. Entonces, las vacunas pueden ser no tan efectivas, seguramente van a servir, pero a lo mejor no con la, pues, eficiencia que tenían la, con las variantes anteriores. Y lo tercero, que es lo más importante y que no sabemos qué tan agresiva es. Si resulta ser una una variante que sea poco agresiva, pues este puede ser el regalo de la naturaleza. Pero si resulta ser muy agresiva, y en la situación y en la posición que está poniéndose México, es otra vez minimizando un problema que ya ha costado muchas vidas. Científicos de Hong Kong, doctor, han logrado aislar, se anunció hoy esta variante Omicron, y esto abre la puerta a una potencial vacuna, ¿Lo ves posible? Es que el problema, Pepe, es que si es tan contagiosa, estamos hablando de que en las poblaciones en donde empiecen a presentarse los contagios, vas a tener una población que esté contagiada en la mayoría en ocho semanas. No hay manera que haya vacunas que puedan crearse en un periodo tan corto, aplicarse a tanta población, y pues, veamos lo que está sucediendo. Realmente, sí, como dijo el presidente hoy, estoy de acuerdo con él, la mala, la falta de distribución de vacunas de una forma equitativa, ha provocado que países pobres tengan todavía casos, pero la realidad es que una vacuna aquí no es una solución, probablemente la solución podrían ser los medicamentos orales, porque esos no se ven afectados por esta variante, pero, pues también, todo mundo va a querer comprar esos medicamentos, y si no los compras con anticipación, no los apruebas por parte de COFEPRIS con anticipación, pues entonces, estás a la cola. ¿Te refieres a estos, estas vacunas, digamos, no vacunas como tales, sino estas pastillas, las de Merck, la de Pfizer, que están comenzando a demostrar que pueden ser eficaces, ¿a eso te refieres? Así es, la Monopiravir, Washington Post, acaba de informar que ya fue aprobada por la FDA, ya fue aprobada por el Reino Unido, Paxlavir, que es la de Pfizer, pues está por aprobarse, necesitamos que laboratorios puedan producir estos medicamentos, porque además han autorizado que no hay patente, que se puedan producir por cualquier laboratorio, eso nos podría ayudar. Vacunas, lo veo muy complicado. ¿Cómo ves tú que mañana en el Zócalo habrá una reunión multitudinaria para celebrar el tercer año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república? Zócalo lleno, ha dicho el presidente, no es necesario que lleven el cubrebocas. Pues, desafortunadamente, se ha sido la historia de la pandemia, una comunicación, pues, que no se hace a través de sustento científico, se hace a través de cuestiones políticas. El problema no es solamente los que van, Pepe, porque si tú decides ir y estás nada más tomando tu riesgo, bueno, pues es tu decisión. Aquí lo que no entendemos es que la gente que va puede contagiar a otros que sí se cuidan, que sí han realizado la tarea. Eso es lo triste. Lo triste es que no solamente son los que van, sino los que pueden ser contagiados como resultado de esos que fueron. Y bueno, pues, yo llamaría a la población a ser, pues, consciente de que estamos en un momento complicado, no es momento de hacer fiestas y reuniones multitudinarias. Celebremos lo que tengamos que celebrar, pero con la gente, pues, con la que convives, grupos pequeños, en espacios abiertos, y obviamente si vas a una reunión de ese tipo, llena tu cubrebocas, y pues espero que no se desate esto, porque lo veremos en un par de semanas. Y esto realmente tiene un impacto en la salud. En dos semanas vamos a tener ese incremento en casos, problemas en los hospitales, y la realidad es que los que hemos visto la pandemia, y la hemos vivido en carne, pues, en la carne propia, porque tenemos pacientes y los vemos como sufren, pues, lo que no queremos es más pacientes, no queremos más enfermos de COVID, queremos que la población, pues, esté sana. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo y este comentario. Gracias, Pepe, y a seguirnos cuidando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Encuentra más contenido como este en